de Chilón. Elementos de protección civil de Chilón atendieron un derrumbe carretero en el tramo Cosingo Palenque. De manera emergente y atendiendo el llamado de la población, el pasado sábado trece de noviembre del dos mil veintiuno, la Corporación de Protección Civil Municipal de Chilón acudió de forma inmediata a brindar atención por el caso de un derrumbe en el tramo carretero Cosingo Palenque, cerca de la localidad Muquenal, en donde el paso estaba obstruido por el material petro, impidiendo la libre circulación de vehículos del servicio público y particulares. Ante este suceso causado por las lluvias ocasionadas por el frente frío número ocho, los elementos de protección civil procedieron a retirar las piedras y lodo de la cinta asfáltica, liberando esta vía de comunicación en un corto lapso de tiempo y permitiendo el paso seguro de automovilistas y transportistas que a diario circulan por este tramo carretero. De esta forma, el gobierno municipal de Chilón que preside el ingeniero Carlos y de Alfonso Jiménez Trujillo reafirma su compromiso con el pueblo, estando presente siempre en los momentos que más se requieren, como en el caso de la contingencia. Están atentos a cualquier llamado de la ciudadanía en cualquier situación, mostrando la voluntad y disponibilidad de apoyar.